I know, you'll be, at my show, watching, waiting, commiserating, saying it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me on. Hola amigos youtuberos, les quiero desear un excelente Halloween, este domingo 20 de octubre, les traeré una recopilación de historias de terror en 4 partes, para que puedan cafetearse de miedo con sus amigos familiares, o hermanos, no vayan a explotar de tanta mierda xD. Bien, cuanto falta para noche buena, o navidad, muy poco, ya noviembre se pasa como una patada en el orto xD, les estaré preparando una serie de navidad, videos familiares, en todo este mes de noviembre, así que pasenla bien, nos vemos en noviembre, con esto me despido, tal vez no haya videos lo que resta de los últimos días de noviembre, felices fiestas de octubre xD. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.